Hola Bueno, estamos aquí Esperando a que vayan llegando Uy, mis pelos Las campanas Ay Tercer y última sesión en vivo De esta puerta En la que hemos querido hacer este acompañamiento Para cerrar este ciclo Y poder facilitar abrir al ciclo que viene A partir de mañana, martes 24 Con la luna nueva Ahí van llegando Hola Yadna, Pablo Patricia, Guiomar, Eugenia Daniela Guiomar que me llama Mafalda Mira Patricia desde El Salvador ¿Qué tal? Qué alegría Luzaneira Marisa desde Argentina Luzaneira desde Colombia Irene Mallorca Mira Lara Andrea Iunay Qué bien Nuria Ahí vamos llegando a este último día Pablo dice Qué belleza Y yo con estos pelos Mentira, me puse guapo también ¿Verdad que hoy había como una sensación De Celebrar De celebración Y por supuesto no tiene nada que ver con no estar en resonancia Con todo lo que está sucediendo Sino justo lo contrario Con estar sosteniendo Una vibración Que permita a todas las personas sanar más rápido Que permita que esto No sé si se ordene Porque no sé si es eso a donde tiene que ir O a una transformación muy profunda Que quizás primero pasa por un desorden Pero Pero sí que esto sea de la manera más amorosa Más armoniosa Y para el más alto bien de todas las personas Que De todos los seres que habitamos este mundo No solo los seres humanos Porque Bueno ya hemos visto las noticias ¿No? En este momento en el que los seres humanos Lo estamos pasando mal De repente todas las especies que conviven con nosotros Lo están pasando mejor Y siento que Aquí hay una reflexión que hacer Por mucho dolor que tengamos por nosotros mismos ¿No? No podemos seguir siendo el virus Del resto de las seres que viven en este planeta Entonces Qué mejor momento que estar sufriendo esto ahora mismo En nuestras carnes Para Para empezar a tener más empatía Y más compasión Por los otros seres que viven en este planeta Y que necesitan también que Que no seamos ese destructor ¿No? Ese aspecto temible Para ellos Así que ojalá Ojalá Que esta transformación tan grande Pues nos recuerde que somos Que formamos parte de un ecosistema Y Y no solo de un ecosistema ¿No? Que es en lo que estamos ahora Ojalá recordemos Que somos una comunidad Incluso mucho más grande Que la comunidad humana Daniela Desde Francia Bea Desde Portugal Muy bien Bueno Ha sido muy bonito recibir Todas las Todas las personas que nos han escrito Que nos han contado Las cosas que les han ido pasando En estos días La verdad es que Nos ha impactado un montón Porque el movimiento ha sido mucho Estamos Felices de De esta comunidad Que hemos creado en expansión ¿No? De esta comunidad Que está Que está renovando Sus aguas Renovando sus tierras Renovando su fuego Y renovando su aire Para que Para que lo que viene Nos Nos encuentre Sólidos Hoy ponía en una publicación Lo que decía mi maestro De Tai Chi Hace muchos años Que es una Algo que se dice mucho En la práctica del Tai Chi ¿No? Es Sólido como una montaña Y fluido como un río Y bueno Ese es un poco El intento Del trabajo De estos días Que Que podamos lograr Ese tipo de presencia ¿No? Que no necesita cerrarse Para protegerse Que está completamente En conexión Y en amor Con todo lo que le rodea Y en compasión Y en Acompañamiento Del sufrimiento También Y que al mismo tiempo Se puede mover Por todas esas emociones Y por toda esta realidad Donde Todas las cosas Están saliendo A la superficie ¿No? ¡Ay! Bueno Mira Mati pone eso Una comunidad de personas Animales y plantas Sí Esto es Y piedras Y todo Bueno Gaia ¿No? Lo que desde hace mucho tiempo Han llamado Gaia Que no es solamente El planeta Tierra Sino el planeta Tierra Con todas las especies Que viven O sea Un sistema Un cuerpo Que en realidad Está hecho De todas estas especies Trabajando en común Y Y en realidad Esto es lo que somos Y siento que esto es lo que Este tiempo Nos está empujando A recordar Aunque Hay muchas personas Y Y gracias A todas estas personas Que llevan Tanto tiempo Trabajando en este sentido Y recordando esto Una y otra vez Pero bueno Parece que ahora Nos toca recordar A todes A todos y todas Y no solo A la gente Que igual es más sensible Con el tema de la ecología O con el tema Del cambio climático Ya toca Ya toca que nos pongamos A una A transformar esto ¿No? Siempre digo una cosa En la gente que está aquí Que ha estado en clases Conmigo Me repito mucho Pero es una frase De Krishnamurti Que me toca Muy profundamente Y él dice No es señal de salud Estar bien adaptado A una sociedad Profundamente enferma Y Y siento que En estos momentos Es importante Recordar eso Porque Porque esta sociedad Está enferma Desde hace mucho tiempo No solo ahora Con el virus Entonces Quizás este virus Es un regalo Para producir Una enorme sanación Y Y siento que Nuestra responsabilidad Es sostener Esta Esta conciencia Y sostener También esta Esta congruencia Sobre todo Por lo que decíamos antes ¿No? Por generar un campo Lo suficientemente Sólido y sano Para que las personas Que sí lo están viviendo En su cuerpo físico Y todas las personas Que están acompañando A estas personas Puedan recorrer Ese camino Con Con el menor Sufrimiento posible Dentro de lo que De lo que hay ¿No? Mucho podemos hacer Para colaborar en eso Muy bien Bueno Pues vamos a empezar Ya somos 81 Así que Creo que podemos Que podemos empezar Y Y para este Día de cierre De todo este trabajo Y de todo este movimiento Seguramente Muchos y muchas De ustedes Están muy removidos Porque bueno Ha sido Ha sido Mucho mover En estos Pocos días Y entonces Hoy teníamos Muchas ganas De compartirles Una información Sobre el corazón Que explica También un poco Por qué hemos Estado haciendo Todo este trabajo ¿No? Y va a sonar Así como Muy científico Pero es curioso Porque es algo Que Todas las Tradiciones Espirituales Antiguas Orientales Pero también Las comunidades Originarias E indígenas De muchas Partes del Planeta Vienen diciendo Hace siglos ¿No? Pero parece que Hasta que No nos lo dice La ciencia Aquí en Occidente No nos enteramos De nada Entonces bueno Aquí tengo Como siempre Mi chuleta Y yo voy a ir Contando un poquito De cosas Que a mí Particularmente Me resuenan Me interesan Y nos activan En nuestro trabajo ¿No? Entender por qué Hacemos lo que hacemos Lo hacíamos de antes Pero de repente Es como Ah vale Era esto Lo que estábamos Haciendo ¿No? Y entonces bueno Les cuento Alrededor de 1970 Más o menos En el campo De la neurobiología Se abrió Un campo De investigación Que hasta entonces No se había explorado John y Beatriz Lacey Del Fields Research Institute De Filadelfia En Estados Unidos Fueron los primeros En observar Que cuando El cerebro Enviaba Órdenes Al cuerpo físico A través Del sistema nervioso Que era lo que Ya conocíamos Que funcionaba así El corazón No siempre Las obedecía Y esto fue Como un Gran descubrimiento Porque Lo que descubrieron Es eso Que el corazón Muchas veces Tenía su propia Respuesta Que incluso A veces Se oponía A la orden Que el cerebro Había enviado Y eso Eso no fue todo Sino que también Descubrieron Que el propio corazón Podía enviar Al cerebro Unas señales Que no solo El cerebro Comprendía Sino que además Podía obedecer Y Y este descubrimiento Imagínense lo que fue Descubrir que De repente Quien siempre habíamos creído Que daba las órdenes No era el único Que daba las órdenes Sino que había Otra inteligencia Que también Estaba colaborando En este funcionamiento Y entonces Empezaron a preguntar Bueno Si hay un cerebro En el corazón ¿Para qué sirve? O sea ¿Qué funciones? ¿Tiene funciones propias? ¿Qué funciones tiene? Si tiene funciones propias Les recomiendo mucho Visitar una página Bueno Está en inglés Pero es muy interesante Que se llama HeartMath Es un centro De investigación norteamericano Especializado En el estudio De los fenómenos Del corazón Es muy interesante Tanto este Como el centro De estudio De la compasión Tienen una información Muy muy increíble En relación con Cómo funciona Esta inteligencia Del corazón Y lo que han descubierto A día de hoy Es que hay Cuatro clases De conexiones Que parten Del corazón Y van Hacia el cerebro Y esas cuatro Conexiones son Neurológica Mediante Impulsos nerviosos Una conexión Bioquímica Mediante hormonas Y neurotransmisores En 1986 Por ejemplo Dos investigadores De Quebec Descubrieron La hormona ANF Bueno se había descubierto Antes pero ellos Empezaron a investigarla Más profundamente Que es una hormona Producida por el corazón Y además de hacer Otras cosas Porque lo que hace Es mantener La homeostasis Del cuerpo Es decir Pensar holísticamente Uno de sus efectos Es inhibir La producción De la hormona Del estrés En especial Del cortisol Y es muy interesante Esto que desarrollando Un trabajo Con el corazón Que es Lo que Se está Investigando Se puede Inhibir Todos estos Estados de estrés Y de Miedo Y de Todas estas emociones Que ahora mismo Pueden estar Muy en la superficie Otra de las conexiones Que parte del corazón Y va al cerebro Es la biofísica Mediante ondas de presión Y otra es la energética Mediante Interacciones electromagnéticas Interacciones electromagnéticas Que ahora se pueden medir O sea Que podemos Cuando hablamos De conexión energética Puede sonar Uuuuh La energía Pero no O sea Es eso Y también Es eso De lo que hablaban Desde siempre Sin comprobarlo Pero ahora mismo Ya se puede medir Que esto No es solo Una percepción Extrasensorial Sino que existe Y en ese sentido A mí Este era el punto Que más tenía ganas De compartir El campo electromagnético Del corazón Es 5000 Veces Más intenso Que el del cerebro En realidad Es más potente Que el de cualquier Otro órgano Del cuerpo Produce De 40 A 60 Veces Más Bioelectricidad Que el cerebro Y se ha observado Algo muy interesante Que es que El campo magnético Del corazón Cambia En función Del estado emocional Cuando nos sentimos Perturbados Por cualquier emoción Que nos Disturbe Se vuelve Caótico Y desordenado Y científicamente Se habla de Espectro incoherente ¿No? En lo que se ve Se llama de esta manera Espectro incoherente En cambio Las emociones Como la compasión Como el amor Como la paz La serenidad La generosidad Generan Un espectro Coherente Y para mí Esto ha sido Muy interesante Porque después de haber Trabajado hace 25 años Con meditación Y con Un trabajo interno Muy fuerte Justamente En búsqueda De la congruencia De la coherencia ¿No? Decíamos En la escuela De Bourdieu Bueno Que el corazón Que el corazón La mente Y el cuerpo Estén alineados Y que además Haya alguien Que dé las órdenes ¿No? O sea Que estos tres cuerpos Puedan funcionar En conjunto Porque en realidad Van por separado Eso Encontrar esta información En la que dicen Claro Es que funciona De esa manera O sea Hay ciertas emociones Que generan Un espectro Incoherente Que generan Incongruencia Incoherencia Y hay otras Y hay otras Que generan Coherencia Y otra 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 cosa Que me parecía Muy interesante Es que el campo Electromagnético Del corazón Se extiende Alrededor del cuerpo De dos A cuatro metros Eso quiere decir Que Las personas Que nos rodean Reciben La información Que está contenida En nuestro corazón Reciben la información Electromagnética Que está contenida En nuestro corazón Es decir Reciben Ese campo Incoherente O reciben Ese campo Coherente ¿Por qué Para nosotros Era importante Traer esta Información Hoy? Porque estamos En estos tiempos Hablando tanto De salud ¿No? Y entonces Queríamos colaborar Con esto Por supuesto Que hay una salud Del cuerpo físico Pero también Hay una salud De este Campo magnético Que estamos moviendo Y quizás Nosotros no tenemos Síntomas físicos Pero puede ser Que estemos generando Mucha distorsión Y mucho caos Desde el campo magnético Que estamos manejando O nosotros O gente que conozcamos Y es muy importante En este momento Poder también Tener en cuenta Esa salud Tanto desde nosotros Para irradiarla A las personas Con las que estamos En conexión cercana Si estamos en esta Cuarentena con alguien O O en las comunicaciones En la información Que enviamos O sea Todos y todas Estamos generando Un campo magnético En este momento Y el alcance Se ha hecho mayor El mundo se ha hecho Más pequeño Con Con las comunicaciones Entonces Es La forma de llegar Digamos Si yo estoy cerca De una persona Esta persona está Percibiendo El campo magnético De mi corazón Porque está Entre 2 y 4 metros Cerca de mí ¿Cuál es la forma En la que las personas Que están más lejos Perciben el campo magnético De mi corazón? Con mis palabras Entonces Este es un llamado A Primero a trabajar Desde dentro Por supuesto A trabajar Esta coherencia Interna Que no significa Negar las emociones Que tengamos Si tenemos miedo Si tenemos angustia Sino abrazarlas Y transformarlas En el corazón De manera que Lo que salga De mi corazón Sea luz Sea amor Sea solidez Sea generosidad Sea compasión Eso sí lo podemos decidir Y eso genera Una enorme subida Del sistema inmunitario No solo físico Porque lo físico Es una Una materialización De todo eso Que estamos moviendo A otro nivel Sino también De este campo Mucho más grande Que va mucho más lejos De donde llega A mi cuerpo físico Sí No queríamos Terminar Estas Estas sesiones De cierre Sin traer Este conocimiento Porque nos parece Que es Importantísimo Ahora Que cada uno De nosotros Cada una De nosotras Nos demos cuenta Del Del lugar Desde el que Podemos aportar ¿No? A todo esto Que se está moviendo Y bueno Hemos recibido Un auténtico Una auténtica lluvia De preguntas Comentarios Experiencias En estos dos días Anteriores De sueños Relación con Trabajo Cómo fue La experiencia Con los trabajos Guiados Que hemos hecho Y estamos Tomándonos El tiempo De contestarlo Uno a uno Igual Vamos a tardar Un poquito No va a ser Así como tan rápido Pero estamos Contestándolo Uno a uno Abrimos El primer día Para explorar Entrar en ese Caos absoluto Que puede ser Mirar hacia adentro Y abrirnos A todas las posibilidades Y explorar Cuál era el área En el que se había movido El fuego del cambio En estos Ocho años anteriores Cerramos Concretamos Y desde ahí Estuvimos viendo Para qué Me estuvieron Entrenando Estos ocho años Y aquí estamos Justamente hoy Hoy vamos a cerrar Esta triada De sesiones Con una intención Y la intención Y la intención Es Cerrar Despedir Y agradecer Con impecabilidad Y en esta tercera Y última fase Vamos a hacer De nuevo Un trabajo guiado Para abrir Esta tercera Y última fase Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Con algunas tareas Y algunas propuestas Nos parecía muy interesante Además de Además de poder acompañar Este momento En esta puerta En este portal Este momento de cierre De lo anterior Y facilitar Facilitar Cruzar Esta puerta Y abrir El nuevo ciclo Nos parecía muy interesante Poder compartir Un sistema Poder compartir Un procedimiento Que cualquiera Se pueda llevar Y pueda utilizar Para recorrer Cualquier cierre Es decir Este mismo procedimiento Que hemos hecho Acotado en estas Tres sesiones Se puede volver A utilizar Para transitar Cualquier cierre El cierre De un ciclo El cierre De una relación El cierre De un proyecto Y nos pareció También interesante Tomar Este campo De oportunidad Para compartir Esta guía Así que Volvemos otra vez A invitaros A que Os pongáis Cómodas Cómodos Que podáis tomar Algo para registrar Lápiz, papel O un móvil Donde grabar algo Que podáis Como acomodar El lugar En el que estáis Ahora mismo En la casa Y Vamos a trabajar También en un tiempo Corto Están siendo Trabajos De Estos trabajos Guiados Están siendo Como de Ocho O diez minutos También con ojos Cerrados Pregunta Eugenia Si puedes repetir La intención De la sesión La intención De la sesión De hoy Es Cerrar Despedir Y agradecer Con impecabilidad Esta es la última Parte del Proceso Esta es la Tercera De las intenciones Muy bien Pues vamos a empezar Entonces Con esta Tercera y última Visualización Les vamos a pedir Que cierren Los ojos Que apoyen Las plantas De los pies En el suelo Si están sentados En una silla Que coloquen La espalda Recta Sin rigidez Pero Esbelta Hacia arriba Y que tomen Tres respiraciones Profundas Inspirando Por la nariz Y soltando Por la boca Y soltando Y soltando Y soltando Y una vez He tomado Estas Tres respiraciones Voy a soltar Mi respiración Voy a dejar Dejarme respirar Normalmente Y me voy a imaginar En un paisaje Conocido En un paisaje Que me da Una sensación De profunda paz De profunda Tranquilidad Escucho los sonidos Huelo Huelo Los aromas Percibo La temperatura Y en cada Inspiración Lleno Mi cuerpo De la energía De este paisaje Y me voy a dar cuenta En este momento Que llevo Una mochila O una bolsa Que me guste Aparece justo En este momento Y está vacía Y voy a comenzar A llenar Esta mochila Este bolso Lo que sea Que haya aparecido Con todas las cosas Que escribí Que quiero Que me acompañen Al siguiente Giro de la rueda Voy a ir colocando No importa Que las recuerde Ahora o no Simplemente imagino Que las recojo Y las voy metiendo En esta mochila Muy amorosamente Es mi tesoro Y cuando termine Voy a cerrar Esta mochila Este bolso Esta bolsa Y me la voy a colgar Me voy a poner De pie Y voy a comenzar A caminar Y voy a caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y de alguna manera Sé que estoy caminando Hacia otro territorio De manera que disfruto De manera que disfruto Cada paso Me voy despidiendo Y estoy feliz De seguir mi camino Y poco a poco Voy a llegar A un lugar Que siento que es Como cerca del límite Cerca del límite Que tengo que cruzar Y cuando llegue A este sitio Me voy a girar Y voy a mirar Hacia atrás Y voy a observar Todos los pasos Recorridos Para llegar Hasta aquí No importa que los recuerde O no En mi cuerpo En mis piernas En mis pies En mi corazón Está guardada La memoria De cada uno De esos pasos Y de lo que significó Está guardada La memoria De cada ser Que se cruzó En mi camino Que me acompañó Un rato Voy a agradecer Desde lo más profundo De mi corazón Cada uno De esos pasos Cada uno De esos seres Cada una De esas experiencias Porque todas Las que en ese momento Consideré buenas Y las que en ese momento Consideré malas Todas Me trajeron Hasta aquí Y llevo en mi mochila Todos los aprendizajes Siento mi corazón Lleno de agradecimiento Y voy a dejar Que este agradecimiento Se expanda Desde mi corazón Por todo Mi cuerpo Como si fuera Un agua Fresca Cálida Que me llena De emoción Que me llena De amor No dejo Ningún rincón De mi cuerpo Sin ese agua Del agradecimiento Y una vez Que mi cuerpo Está lleno Hasta el último Rinconcito Hasta la última Curva De este agradecimiento Voy a imaginar Que desde mi corazón Sale hacia abajo Una línea roja Que va bajando Por el centro De mi cuerpo Se separa En mis piernas Sigue bajando Sale por las plantas De mis pies Y llega Al centro De la tierra Se nutre En ese centro De la madre tierra Y comienza A subir A subir A subir A subir A subir A subir Atravesando Todas las capas De la tierra Trayendo Toda su memoria Toda su información La información La información Que ahora mismo Está activa Para mí Y va a subir Por mis piernas Y por el centro De mi cuerpo Hasta mi corazón Y va a llenar Mi corazón De esta información De la tierra Y ahora voy a imaginar Otro hilo Pero ahora plateado Que sale de mi corazón Hacia arriba Y sube 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 Sale por mi coronilla Atraviesa Todas las capas De la atmósfera Sigue subiendo Entra en el cosmos Y va a llegar A la estrella madre No necesito saber Cuál es Simplemente Llega ahí Y desde ese lugar Comienza a bajar A bajar A bajar Toda la información Que necesito hoy Aquí y ahora Baja Atraviesa Las capas De la atmósfera Atraviesa El cielo Tal como lo conocemos Mi coronilla Y entra en mi cuerpo Y llega hasta mi corazón Y en mi corazón Se reúne con la información De la tierra Y en mi corazón Que es un espacio De alquimia Único Se forma una mezcla Especial Que solo yo Conozco Y voy a comenzar A irradiar Esa mezcla A través del campo Electromagnético De mi corazón Hacia adelante Y hacia atrás Dejando que alcance Entre dos Y cuatro metros Alrededor de mí Y dejo que esta mezcla Única Que se ha hecho En mi corazón Se expanda Y con este corazón Irradiando Este aquí y ahora Esta mezcla Que es solo para este momento Voy a visualizar A mi cuerpo Si necesito Doy el último adiós A este tiempo A este espacio A esta yo Que se está quedando atrás Vuelvo a agradecer Profundamente Cada paso Y me voy a girar Voy a sentir Mi mochila Con todos mis aprendizajes Muy firme En mi espalda O en mi bolso O en mi bolsa Es un peso gustoso Es el peso De mi sabiduría Y voy a decir Y voy a decir Para mí misma Para mí mismo O en voz alta Cierro Con amor Y agradecimiento Este ciclo De la rueda Que se acaba Todo ha sido Para mi más alto bien Y para el más alto bien De todas Mis relaciones Y voy a dar Cuando lo decida Un paso Para entrar En el nuevo ciclo De la rueda Y voy a caminar Unos pocos pasos En este nuevo espacio Solo para darle Un primer vistazo Sé que me queda Un tiempo aquí Pero me regalo Este primer vistazo A lo que viene Esta primera sensación En el cuerpo Estos primeros sonidos Y siento en mi cuerpo El amanecer Voy a ver A lo lejos Empezar a salir El sol Y poco a poco Sin abrir los ojos Voy a ir volviendo A la habitación En la que estoy A mi cuerpo A mi posición Ahora mismo Siento el peso De mi cuerpo En la silla O en donde Esté sentada Sentado Puedo mover Un poco Mis manos Mis pies Mi columna Percibo la habitación Alrededor Y cuando sienta Que ya estoy Completamente aquí Voy a abrir Los ojos Lo primero Es darnos Un tiempo Para celebrar Celebrar Pueden ser Muchas cosas Celebrar Puede ser Bajar un poco La luz De la habitación Celebrar Puede ser Poner una música Celebrar Puede ser Bailar Puede ser Tumbarme Un rato En el suelo Puede ser Escribir Y darme Como el Regusto De la experiencia Vamos a darnos Un tiempo Para celebrar Por haber estado Aquí Por haber cruzado Por haber Sostenido Este Caminar Durante Tanto Tanto Tiempo Por haber Podido No hacerlo Sola O solo A veces Tenemos esta Creencia De que estamos Solos O solas Y me parece Muy interesante Ver La cantidad De otras Personas Que estamos Más o menos En contacto Explícito O no tan Explícito Que estamos Conectados En ese Recorrido Es un Camino Que estamos Haciendo Juntos Cada Uno Cada Una Sosteniendo Sus Pasos Pero En Compañía Y Esto es Un motivo Para celebrar Para celebrar También Les vamos A pedir Que aquí En el Foro Regalen Una palabra Una palabra Un par de Palabras A la Comunidad Que se ha Generado Durante Estos Tres días Y particularmente Hoy aquí Como esta Esta muestra Este nutrir El cuerpo De la comunidad Con algo Que estoy sintiendo Que estoy viviendo Ahora Puede ser Una palabra Un par de Palabras Pueden ponerlas Aquí en los Comentarios Si quieren Daniela Dice Confianza Alegría Somos tribu Dice Nuria Carmen Dice Amorcismo A raudales Como no Si Marta Dice Casa Manuel Amor Infinito Alegría Agradecimiento Kitty Dice Acompañamiento Bel Agüita Limpia Del Río Pablo Renovación Fuerte Y Tranquila Maricarmen Agradecida Eugenia Si Yo también Siento La tribu Y me encanta María 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 Ángeles Alegría Bailemos Calor Si Belén Reconfortada José Manuel Bienestar Que raro se me hace decir de José Manuel Y no lo sano Luz Dice Lu Mirta Me abro y reafirmo el amor genuino en mi vida Marta Magia Si Elena Aleluya May Luz Y abundancia Color Brillo Lucía Dice Aunque parezca trillado Amor Es lo que acabo de sentir Renacimiento Y agradecimiento Rocío Luz Raíz Vida Patricia Frescura Inma Bea Nos trae la palabra Ataraxia Wow Me encanta Suena muy bien Silvia Libertad y ligereza Juanfrey Dice Frescura May Dice Luz Abundancia Color Brillo Mati Y Lorena Energía Mucha Mucha Vibrando en los lugares que importan En todo lo que queda Incluso cuando parece que no queda nada Paula Vida 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 Suena como algo nuevo Sí Es sangre Desde París Dice Merci Ana Aurora Amor Conexión Esencia Cristina Agradecimiento Y estamos unidas Sí Rocío Dice Renacimiento Y agradecimiento Marta Magia Sanación Elena Acompañamiento Iria Buena Vibra Alejandra Alejandra Emoción Y Lidiana Natalia Luz Y conciencia De ser luz Confianza En el río De la vida Cristina Dice Agradecimiento Estamos unidas Unidos Paula Paula Dificultad Paciencia Respeto Ilusión Y esperanza Inmaculada Dice Corazón lleno Agradecimiento Luminoso Pablo Oscomoavesismo Esa es familia Del amorcismo Sí, sí Se tienen que conocer Pablo y Carmen Julia Reencuentro en mí Con vos Lágrimas Y un nuevo sol Poderoso Natalia Dice Luz Conciencia De ser luz Confianza En el río De la vida Bueno Y ahí van a quedar Sí A ver si Igual hacemos alguna cosita Para poder compartir Eso también Con más gente De todas maneras Ya lo sabemos O sea Lo estamos irradiando En este momento Así que lo estamos Compartiendo con más gente O sea No volvamos a sentir Que nada de lo que Hacemos hacia adentro No lo estamos Compartiendo hacia afuera Justo por eso es Este trabajo Con la congruencia ¿No? Esta mentira Que nos hicieron creer De que había Una vida interior Y una vida exterior Una cara hacia adentro Y una cara hacia afuera No es real La energía es la misma Entonces Claro que toda la gente Que esté cerca Y que está en nuestro campo De información Como veíamos ayer Está recibiendo Todo esto Que estamos irradiando Bueno Estamos Reparando la separación ¿No? La enorme separación En la que nos movemos Guillomar dice Yo no puedo parar De llorar Y tengo muchas náuseas ¿Lo he hecho todo al revés? No No Llorar Llorar Todo lo que tengas que llorar Es normal Todos los mecanismos Del cuerpo Que son para limpiar Las náuseas El vómito La diarrea O sea Los mocos Todas estas cosas Que son así como desagradables En realidad son Mecanismos del cuerpo Para limpiar Lo que necesita limpiar Entonces Si hay algo Que todavía hay que soltar Es normal Que ahora aparezca Y bienvenido sea Y que se suelte Y agradezcámosle Que se mueva Porque el movimiento Es vida Y la náusea Tiene que ver Con lo que rechazo Profundamente Con lo que ya no quiero más O sea que Rienda suelta A la sensación De asco De náusea Bueno Pues Vamos cerrando La sesión de hoy Que cierra Esta Esta tríada De sesiones en vivo Cerramos con tarea No podía ser de otra mañana Cerramos con tarea Entonces Acción Foco Materializar Traer todo esto A nuestra vida Anclar nuestro mundo interno En lo que sí quiero Traerlo a nuestras relaciones Anclarlo A nuestra casa A nuestra familia A nuestra pareja A nuestros amigos A nuestras amigas La primera tarea es Tomar Todo esto que he visto Que estuve viendo De ayer a hoy Y que hoy Metí en mi mochila Y crucé con ello Tomarlo Y Materializarlo Bajarlo a la realidad Bajarlo a la realidad Quiere decir Agendarlo Ponerle Toda mi energía Todo mi empeño Todo mi empeño En el cotidiano Para que realmente Eso que llevo conmigo Sea yo Que yo sea Esa mochila Que lo que yo camino Lo que yo digo Lo que yo hago Sea esto Que fortalezcamos Esta parte de nosotros Nueva Que ya está lista Para caminar Para nacer con nosotros Y también Si hubo alguna cosa Que pusieron en la mochila Que tenía que ver Con algo que ahora Querían desarrollar Hablábamos ayer Igual aparecía algo Como Wow Me doy cuenta Que quiero aprender A poner límites amorosos Quiero mucho aprender esto Pero desde este lugar De quiero mucho No desde Tengo que poner límites amorosos Porque me invaden Y bla 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 No no Quiero mucho aprender esto Esto me va a hacer Más grande Va a ser más grande Mi espacio vital Y me va a hacer Más feliz Entonces quiero aprenderlo Buscar Las formas O sea Planificar la forma En la que lo voy a traer A mi vida Que no se quede como Ay bueno Si quiero hacer esto Y ahí No no O sea Tomen todas esas cosas Que quedaron en este círculo Y desglosenlas Dividanlas En ideas En Pueden ser cosas muy reales Las que quieran hacer Pueden ser cosas muy psicomágicas Pueden ser rituales Pueden ser prácticas cotidianas Pueden ser cambiar mi alimentación Pueden ser lo que Lo que sientan que tiene que ser Pero es súper importante Que esta energía que hemos movido Se ancle O sea Que pasen a la acción Que no Que no se quede solo en una intención Aunque las intenciones son muy fuertes Pero necesitan esta otra parte De Y ahora Cada día Me voy a recordar Que es esto lo que yo quiero Es esto lo que yo quiero para mi vida Y lo traigo Me lo doy Y sabemos que estamos en una inercia De repetición tan grande Tan grande Tan grande Que es muy importante hacerlo esto Ahora ¿No? Se habla de los 21 días De los 14 días O sea Es muy importante que Ya esta noche Y a partir de mañana Se agende Se le ponga energía concreta O sea Que podamos Que esta sea parte De nuestra agenda Nuestros objetivos de la semana Que podamos ver Cuánto tiempo Realmente le estoy dedicando A cada uno de estos aspectos Que quiero Desarrollar Poner en el mundo Desarrollar Esta es la primera tarea ¿Cómo? Pregunta Alejandra ¿Cómo materializa algo Que es más abstracto? Por ejemplo Enfoque ¡Ah! El enfoque Justamente planificando El enfoque Tiene justo que ver con eso Con decir Me voy a poner Una cosa al día Y eso Lo voy a hacer O sea Realmente voy a permitirme Estar en eso Estar en eso Y no En las 500 cosas Que van a suceder En medio Que me sacan de eso Puede ser una cosa Muy simple O sea No empiecen por algo Muy grande Que tenemos la tendencia A hacer eso No empiecen por algo pequeño Si yo me quiero enfocar Pues igual digo Bueno Mañana Me voy a enfocar En eso En que mi almuerzo Sea sano Lo que yo considere sano Y entonces Por la mañana Entonces digo Vale Mi almuerzo va a ser sano ¿Tengo cosas en mi nevera Para que sea sano? No Vale Entonces tengo que ir Por la mañana a comprar Ahora estamos en cuarentena ¿Eso es posible? No ¿Puedo yo? ¿Puede ir alguien? Se lo pido Organizar Organizar el deseo Es súper importante Organizar el deseo Si no se queda solo En un sueño del corazón Y no llega ¿No? Entonces Esto Siempre que estamos moviendo algo Lo movemos en polaridades Entonces es muy interesante Que si yo quiero Fortalecer mi enfoque Ponga también mucha atención En mi dispersión O sea Que pueda Darme cuenta Que pueda medir Y que pueda dimensionar Hasta qué punto Me disperso En lo que sea En mi alimentación Y cuáles son las cosas Que me dispersan ¿No? Empezar con una observación Eso también es foco Observar Uy mira Me he dispersado hoy Todas estas veces ¿Qué me disperso? Pues el WhatsApp ¿Vale? ¿Cómo ordeno esto? Me disperso Que no soy capaz De decirle a mi hija Que en este momento Necesito este tiempo para mí ¿Vale? ¿Cómo ordeno esto? Ay es que me doy cuenta Que internamente No sé hacerlo ¿Vale? ¿Cómo trabajo esto internamente? ¿Ven? O sea Todo el rato se trata Al final la planificación Y va a ser algo bueno Aunque la hayamos rechazado Por lo menos yo Toda mi vida Pero claro La cosa es Crear estructuras flexibles Al servicio De la transformación Al servicio del cambio Antes entendíamos La planificación Desde este lugar Heteropatriarcal ¿No? Desde este sitio Rígido Seco Cerrado Y entonces Muchas hemos rechazado De esa forma Pero en realidad Cuando la planificación Está al servicio De la vida Es una maravilla Y necesaria Aprovechando esta pregunta Magnífica Sobre el foco Gran tema Una segunda tarea O recomendación Que queríamos dar Es que justamente Para esta noche Puedan Antes de ir a la cama Puedan Sembrar La intención De lo que quiero Para mí En este nuevo tiempo ¿Qué es lo que quiero Desplegar En este nuevo tiempo? Acotarlo Focalizarlo Justamente Darle una formulación De intención Una frase Algo que Repetimos Que repites mucho Darle Una forma Casi de flecha Esto es importante La intención Es una flecha Que yo lanzo Entonces No puede ser Un párrafo Bueno Y también Querría No O sea Enfoque Decidan Y construyan Una frase Como una flecha Y lancen Esta flecha Porque esto es Lo que se abre Mañana Realmente mañana Con la luna nueva Podemos declarar Nuestras intenciones Sembrar Estas cebillas Esto lo podemos Lo hacemos Todos los meses En la luna nueva Pero en esta En particular Que empieza Este año Astrológico Tan especial De transición Es muy importante Saber A dónde Queremos ir Y sí Por aquí Están hablando Del ID De cómo Participar En el círculo De luna nueva Ahora vamos Ahí Bueno y ya Solamente terminar Subrayando Un poquitito Esta guía Como decíamos Antes Esta guía Para caminar Cierres Que es el proceso Que hemos reproducido En estas tres sesiones Esta guía Para caminar Cierres Costa de cinco Pasos Que ya los hemos Hecho El primer paso Tiene que ver Con observar Y descargar Entrar en ese caos En ese todo De posibilidad Y observar Y descargar Descargar Tiene que ver Con descargar Información ¿No? Esto que hicieron Al principio De bueno Aparecen millones De cosas Y no sé Qué significan Las descargo Las escribo Como sea Que yo necesite Pero las saco El paso Tiene que ver Con identificar Un área Identificar Un tema Identificar Una cosa Con poder Esto que decíamos De cerrar De poder elegir Un único camino Para no perdernos O no quedarnos En la superficie El paso Número tres Tiene que ver Con recorrer Recorrer El laberinto Ir hasta el corazón Del laberinto Y volver Con la información El paso Número cuatro Tiene que ver Con decidir Decidir Qué es Aquello que quiero Dejar atrás Y no quiero Llevar más Conmigo Y quemarlo En esta acción Simbólica Profundamente Una de las cosas Que estamos haciendo Es El proceso De integrar El aprendizaje Integramos El aprendizaje Y soltamos Lo que ya no nos sirve Y decidir También Por supuesto Lo que sí Me llevo Conmigo Y por último El paso Número cinco Es el que hemos Estado haciendo Hoy Tiene que ver Con Agradecer Y cruzar Estos cinco Pasos Estos cinco pasos Son Los pasos Que forman Esta guía Para recorrer El cierre Para caminar Los cierres Esto pueden hacerlo Los tres días antes De cada luna nueva Lo pueden hacer todos los meses Y de hecho se los recomiendo mucho Porque Es como Lo podemos hacer A la noche Antes de irnos a dormir Y hacerlo muy rápidamente Del día Y cuanto más nos acostumbramos A hacer esto cíclicamente Menos denso Es el peso que cargamos Porque ya no tenemos que hacer Un ciclo de ocho años O un ciclo de no sé cuántos años Sino que Lo vamos haciendo mes a mes Y vamos sosteniendo Nuestro sistema Limpio Y sobre todo Vamos recogiendo La sabiduría De cada paso que damos Que es súper importante Para que nuestra vida Se empiece a nutrir Nos dice por aquí Marta Dice Estoy muy emocionada Con mis tareas No puedo parar de escribir Irene pregunta Solo con respecto Al tema que trabajamos Sí Digamos La intención Seguimos con lo mismo Aunque sientan Que quedan cosas afuera No se preocupen por eso Es lo que decíamos Yo Establezco Una intención Y luego el proceso Y esto Quienes hemos hecho Procesos creativos Lo sabemos Decimos Esto va a ser así Y luego el proceso Eso va como quiere Pero es mi intención Lo que mantiene Un sentido Entonces Si tienen que aparecer Otras cosas Van a aparecer En el camino No te preocupes Que van a aparecer Pero el hecho De que enmarques De que enmarques Una intención Te asegura el movimiento Te hace Ir hacia adelante Y ordena El campo Bueno Vamos a ir cerrando ya Con algunas Informaciones concretas Recordamos que Mañana Martes Martes Día 24 De marzo A las 8 de la tarde Hora de España Vamos a abrir Este círculo De luna nueva Contestando algo Que Sí que estaban preguntando Sí contestando algo Que preguntaba Por ahí Y Lara También pregunta Nosotros nos vamos A tomar un tiempo Para contestar Las preguntas Y comentarios Uno a uno Pero quien Ya en el formulario Expresó que quería Estar en ese círculo El ID Lo mandamos Inmediatamente No nos vamos A demorar En mandar el ID O sea que Todas las personas Que estéis solicitando Poder estar En el círculo De luna nueva Os vamos a mandar El ID Para que podáis estar Sí de hecho Ya hay 56 personas Creo que había Antes de que empezáramos Este vivo Que ya tienen El ID Para entrar Entonces Recordar esto Ahora que lo estáis Volviendo a traer La manera de entrar En ese Zoom La manera de estar En ese encuentro Entre hombres y mujeres Ese encuentro De luna nueva Es en el formulario Que colgamos Una vez que colgamos El vídeo Entrar ahí Y solicitarnos Que queráis estar Y os respondemos Por mail Y os mandamos La invitación Personalizada Estamos cuidando Porque Zoom Tiene un máximo De 100 plazas Estamos tratando De cuidar Que realmente Puedan entrar Esas 6 personas Y anunciaremos Esas 100 Esas 100 personas Sí, gracias Y anunciaremos Cuando ya Se cubran las plazas Pues para que no haya Esta incomodidad De intentar entrar Quedarme fuera Y toda esa molestia De todas maneras Para quienes No pudieran entrar Porque hay gente Incluso que no podía Por el horario y tal Lo que haremos Seguramente Mañana por la mañana Al final de la mañana De aquí de España Es colgar Algunas prácticas Tanto aquí en el Facebook Como en el Instagram Para contarles Cómo pueden hacer Su propio ritual De luna nueva Y cómo pueden Todo esto que han movido Pues hacerlo en casa ¿No? Bueno En lo que se va a desplegar Durante este 2020 Seguimos trabajando Con nuestro círculo Del árbol dúo Con los hombres Y las mujeres Presenciales Que ahora mismo Lo estamos haciendo online Y algo que queríamos Compartiros Es que Justo en este momento En este En estas tres sesiones En estos tres días Hemos abierto Un Facebook Un Instagram Y un canal de YouTube Del árbol dúo En ese Facebook En este Instagram Y en este canal de YouTube Pues vamos a seguir Con ese ¿Y ahora qué? Nutriendo Nutriendo de contenidos específicos Que tienen que ver Pues con todo esto Que venimos moviendo De tratar De traer el reequilibrio Entre el masculino Y el femenino Interno Y en nuestras relaciones Entonces también Cuando colgamos este vídeo O en algún En algún post Posterior Vamos a Vamos a poner el link Del Facebook Del árbol dúo Del Instagram Del árbol dúo Y del canal de YouTube Donde van a quedar Estos tres vídeos Sí, porque realmente Bueno, ahora lo hicimos En la Casa Despierta Porque fue como algo Que supimos que teníamos que hacer Y lo hicimos con los medios Que teníamos Pero la Casa Despierta Como decíamos el primer día Es un proyecto Que engloba Otros proyectos también Entonces no queremos Acapararlo todo Por esto es que Vamos a hacer algo Aparte del árbol dúo Para no estar aquí Llenando de información Y dejar espacio Para toda la otra gente Que también forma Parte de la familia De la Casa Despierta Que puedan compartirse Que es gente maravillosa Con proyectos hermosos Así que Nada Les invitamos a seguir también Entrando aquí Para ver Que se cuece Bueno Muchas gracias Muchas Muchas gracias Por estos Tres días De comunidad Ha sido Muy importante Para nosotros Hemos recibido Muchísimo amor Y bueno Esta sensación De agradecimiento Que decíamos En la meditación Es con la que estamos Todo el rato Muy conmovidos Muy emocionados Muy conscientes De que camino Estamos recorriendo Como comunidad Y bueno Nos va a seguir siendo Acompañar este proceso Todo lo que sea necesario Porque Porque vamos hacia Hacia algo muy nuevo Y está muy bien Que tengamos la tranquilidad La paciencia El amor La compasión Y la comunidad Para generar Ese nuevo mundo que viene Muchas gracias Un abrazo enorme Y buenos sueños Chao, chao Chao